La otra vez estaba escuchando que las tarjetas de Pokémon, por ejemplo, ya la banda lo que está haciendo es comprarlas y luego, luego mandarlas a graduar, wey. Para los que no sepan qué es graduar, es básicamente una asociación que la certifica, ¿no? Que mide ciertos parámetros y dice, esta madre su calificación es 10, esta madre su calificación es 2.5 y obviamente entre más esté calificada, más cuesta. Entonces estos weyes, ya desde que compran las tarjetas, ya las meten a graduar para que tengan el 10 y ya esas madres empiezan así a... ¿Así llaman la empresa? ¿Una de las que se explica? Sí, sí hay varias, la más importante, pues sí, creo que es una de las más importantes. De las más, de las que se explica, ¿no? Entonces ya cualquier madre, o sea, es este efecto, cualquier madre se empieza a sobrevaluar así de mamonamente hasta que llegan estos precios exorbitantes. Pero sí hay weyes, o sea, yo sí he visto que hay weyes que compran un Amazing Spider-Man 1, graduado en 9. En millones de dólares, wey. Sí, eso es Toy Biz de los ochentas, wey, ¿ya te cuenta? Ajá. Ah, el cómic, el cómic. Ajá, el cómic, el cómic, sí. Ya, 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 la mesa. Y dices, wey, ¿qué vas a hacer con eso, wey? O sea, lo vas a poner en una vitrina, no lo puedes tocar porque pierdes su graduación, wey. Ajá. Entonces, ¿qué, wey? O sea, ¿qué sigue, wey? No lo puedes ni leer, wey. No lo puedes ni leer, wey. Ajá, entonces... Ah, no sé, wey, te dice, ya lo tengo en PDF, wey. Entonces ese pedo, wey, que explicaban que ya literal el cómic como tal, perdió el valor porque ya no estás viendo la obra. O sea, ya te valen madres los escritores. Sí. Si existió un Steve Ditko, eso vale madres, el pedo, eso vale madres, wey. Es literal cuánto está graduado mi cómic para tenerlo en un muro, wey. O sea, un trabajo de Stan Lee termina en un muro, graduado y valuado en nene cantidad de millones de dólares. ¿Cómo has pensado en eso, wey? Y ya, wey, pierde todo el sentido, wey. Entonces es literal el mismo vacío de coleccionar lo que sea, wey. Gracias.